hola 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 muy pero muy buenas noches cómo andan gente espero que bien sí bueno hoy vamos a responder preguntas sí sí de las preguntas que ustedes me hacen por este los comentarios y así que desde ya estoy más que agradecidos entonces qué voy a hacer les voy a responder las preguntas no todas las preguntas y éste vamos a hacer esto que está bueno está dinámico así bueno para los que no me conocen soy el bolujo haz hacer suscríbanse a este canal si ya superamos gracias al santo gracias a las entidades a los espíritus la buena onda al universo superamos ya los dos los dos mil suscriptores así que vamos por más bien tengo un comentario donde encontraste para vos si es una veladora con cositas y eso adentro no te conviene tocarlo ni agarrarlo sí porque evidentemente debe ser una brujería nada bueno debe ser sí entonces si lo que debes hacer es enfriar se dice cuando te tiran algo una brujería en tu trabajo en tu casa en el lugar donde vos te mueves se dice que eso está caliente hay que enfriarlo con agua con uno de los cuatro elementos tiras un balde de agua si tienes agua bendita mucho mejor después te pones un guante de látex lo que fuere agarras sí y lo tiras a la basura lo más lejos posible de tu casa alejate alejate de tu casa lo tiras en algún lugar sí y asegúrate que por siete días consecutivos no pases por ese lugar y ahí se terminó después lógicamente tienen que venir las descargas los baños de fumación eso para sacarte toda esa brujería bueno esa pregunta 12 me preguntaron sobre esta pulsera esta pulsera es auxiliana es un material volcánico si es un material donde no se enfrió digamos muy rápido si el material volcánico el magma no se le dio el tiempo digamos de procesarse se enfría muy rápido y se producen estos cristales como son cristales esto lo traje de méxico si cuando en uno de esos viajes que hice donde está conjurado por un chamán maya si está sirve para la protección si es mucho para protección y como para digamos todo lo malo toda esa energía negativa lo esté funciona como un pararrayo y lo que no lo puede mandar para otro lado lo va consumiendo lo lo tiene ahí sí por eso es que este hay que hacer este de vez en cuando descargar esto que les voy a explicar en otro vídeo si les interesa me avisan cómo descargar esto si auxiliana auxiliana ojo porque te venden cosas truchas que parecen que dicen o te dicen que es auxiliana y no es tengan cuidado con eso pero está bueno lo encuentran en pulsera en collar en anillo si como fuere este así que si lo quieren adquirir es muy bueno sirve una protección inmensa si bien gente otra pregunta otra pregunta que me hicieron bueno tema de y la última tema de por ejemplo realizar trabajos yo les muestro trabajos ustedes lo pueden realizar pero si no están iniciados no tienen digamos de la energía suficiente la concentración o el conocimiento quizás esos trabajos van a tener que repetir 1 2 3 5 10 veces hasta que salga pero tengan cuidado con el desgaste de energía por favor si tengan cuidado con el desgaste de energía bueno gente espero que esto les sirva gracias por los comentarios les voy a ir respondiendo por medio de así de estos vídeos sí este y bueno les mando muchas muchas bendiciones y gracias gracias por esto hay bueno y lo último ya que veo esto sí bueno es también protección pero a su vez atrae el oro a traer que atraer el oro si el oro es un material este como les puedo decir extraído de la naturaleza si es un material muy buscado caro si es un material rico en minerales si y es una joya considerar una joya entonces que atrae la riqueza atrae dinero atrae la prosperidad eso es el significado cada cosa que ustedes deben tienen su significado la pulsera está la cinta roja ya saben que es para la envidia si no es únicamente adornar nuestro cuerpo y no sabemos todo lo que nos ponemos lo que como adornamos nuestro 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 cuerpo que es nuestro templo espiritual tiene que tener un sentido y debe fundamentar un tatuaje etcétera así así que bueno gente espero que les haya servido nos estamos viendo en un próximo vídeo chau chau